Hey chicos como están aquí con ustedes Haga y bueno para no hacerles el cuento largo hoy les hablaré acerca de Midlane Midlane es la línea más transcurrida por el jungla enemigo ya que queda justo entre buff rojo y azul por lo tanto es una línea peligrosa y por eso mismo hoy les traigo estas reglas o consejos como quieran tomarlo para un mejor aprovechamiento de la línea o simplemente el no quedarse atrás como primer consejo para esta línea les recomendaría que empezaran con botas y pociones ya que las pociones sirven para durar más a menos que tengan una regeneración muy buena de vida o mana o que sean un campeón como Nunu pues les recomendaría que empezaran con pociones para aguantar como les digo en lane y las botas para evadir aquellos ganqueos o gangs del jungla enemigo ok tomaremos como primera regla o consejo el matar minions pero en este caso es a las hit no como en el top que puedes estarles dando varios golpes y detenerte hasta que tenga menos vida no aquí es las hit es no empujar la línea no salir de tu zona segura que es cercana a tu torre generalmente las líneas tienen tres zonas lo que es la zona segura zona neutral y zona insegura que es cercana a la torre enemiga y bueno pues la zona neutral es en medio el primer consejo o regla es siempre darle las hit no empujar y bueno sigamos con la que sigue como segunda regla es otra de las reglas generales es poner wards ya saben que es trabajo de todos poner wards no solamente del support lo he dicho en cada video que subo donde poner las wards bueno puedes ponerlas en los arbustos que en los pequeños arbustos que están en el río o en la rampa de brujas enemigo es decir ya ven que está la línea bueno donde está el pequeño arbusto ahí está la rampa que conduce a rojo y brujas bueno en esa rampa lo pueden poner y jugar de ese lado de la línea pegado a ese lado para tener una pequeña visibilidad y como del otro lado no está guardeado pues no tener que exponerse a que te lleguen por ahí por eso de donde guardes juega de ese lado a menos que quieras guardear las dos líneas para estar más seguro bueno en sí es guardear guardear es la segunda regla o consejo como quieran tomarlo ok pasemos a lo siguiente la tercera regla también es muy básica es mirar el mapa siempre mira el mapa si no no te van a servir de nada los wards y bueno pues más que nada también avisar hacer el mía el el breve el el pillar mandar ping mandar ping back con eso los nuevos pings este están medio inentendibles en ya saben que está el signo de interrogación ahora está el back está el attack está el signo de interrogación hay muchos detallitos pero yo les recomendaría que siguieran escribiéndolo porque realmente es un sigue sonando igual es un ping nada más pero yo les recomendaría que siguieran pues poniendo el mía el missing in action y bueno pues pasemos a la siguiente regla la ventaja que tienes al ser mid eh no supe si se grabó eso bueno la ventaja que tienes al ser mid es poder gankear las dos líneas mientras tu enemigo no está ya que estás justo en medio te recomendaría que gankearas más que nada o con más frecuencia bot pidiendo la ayuda a tu jungla para así dar darle una desventaja al enemigo de 4 contra 2 pudiendo invadir pudiendo o pudiendo no sé invadir la torre enemiga repartiéndose el daño y poder derribar tanto al carry como al soporte mientras top sigue resistiendo sigue empujando y tal vez el jungla enemigo pues si se encuentra ahí seguirán siendo si se encuentra en bot el jungla enemigo con ustedes seguiría siendo una desventaja de 4 contra 3 claro es mayor riesgo pero sigue siendo una desventaja para ellos y si el mid enemigo deja la línea simplemente retrocede ok vayamos a la regla o consejo como quieran tomarlo al que sigue bueno el siguiente es más regla no es más consejo que regla perdón es pedir el blue generalmente se le otorga el jungla debe otorgarle el segundo blue a mid lane para que este pueda aguantar más para que no tenga que regresar por culpa del mana para que farmee con más tranquilidad para que gaste pues en sí más habilidades y pueda llevarle una ventaja al enemigo en vaya con el tema de los minions y puede hacerle algo de desgaste al enemigo hacerle daño en el proceso de estar remineando o creepiando o fideándose o como quieran farmeando como quieran decirle y bueno en sí es pedir el blue claro si no se puede pues ni modo simplemente sigan ahí aguantando sigan sin utilizar tantos spells sigan con last hit de golpe normal recuerden también que no es en el last hit no es no es muy no ocupas calcular tanto el daño que le vas a hacer al minion simplemente cuando lo veas con muy poca vida que sabes que cualquier cosa lo mata de un golpe se lo tiras y ya es last hit y obviamente tú vas a recibir el dinero y no ocupas hacer todo el daño ok pedir el blue es la quinta la quinta regla o bueno más que nada consejo bueno pasemos a la que sigue este consejo o regla es muy importante ya que realmente sirve a ti te sirve para que el jungla ganque y sea más cómodo y este es informarle a tu jungla cuando tu counterline tu enemigo de línea en este caso mid este acaba de gastar flash porque ya lo deja en una desventaja para el ganqueo generalmente cuando ganquean cuando te ganquean o ganquean al enemigo usa flash y bueno pues inmediatamente en ese periodo pequeño de tiempo pues se puede volver a ganquear siendo que el enemigo ya no tiene flash haciendo todavía más fácil el gank haciendo más probabilidades de que caiga el enemigo y de poder empujar la línea o simplemente regresar y comprar mejor equipo y tener para aguantar más la línea con todo tu mana y para no tener ya la desventaja de vida que puedas tener pero en si es avisarle al jungla cuando tu enemigo ya no tenga flash esto funciona en cualquier línea pero más que nada en mid ya que es más fácil de ganquear porque tiene varias entradas de gank ya es por los dos lados del río por los dos lados de la torre o muchas veces hasta por detrás de la torre o usando flash de brujas bueno la regla que sigue y por último pero no menos importante es ya que esté en teamfight este consejo ya en teamfight es darle focus o concentrarse siempre en el carry enemigo ignorando al tanque nunca le den focus primero al tanque porque es el que va a empezar la teamfight porque es el que aguanta más simplemente ignórenlo a menos que sea un zinc que no se pueden paralizarlo o silenciarlo para que no utilice varias habilidades para que no los moleste pero en sí tienen que ignorarlo tienen que ir directo por el carry o el personaje más cercano que sea más débil que no sea el tanque pero en prioridad es darle focus al carry enemigo ya que es el que más les va a hacer daño es el que va a tener más distancia se va a tratar aunque sea gastando flash tratar de tumbarlo primero si tumban al carry va a hacer muchísimo menos daño para el grupo y ya poder concentrarse después siguiendo el mago después siguiendo el support después siguiendo y así sucesivamente hasta el final dejar al tanque al último no sirve de nada perseguirlo porque en muchos casos simplemente van a hacerse daño ustedes mientras el carry lo sigue golpeando y sería una pérdida de tiempo y tal vez pérdida de teamfight pero en sí como consejo primordial y principal más que nada es darle focus darle concentrarse totalmente en derribar al carry enemigo ya después por consecuencia van a retroceder los enemigos ya que por no tener el carry por no tener el campeón que les hace más daño a ustedes van a retroceder o van a perder la teamfight bueno chicos eso ha sido todo espero que les haya sido de ayuda esta pequeña información o reglas como quieran tomarlo de midlane con ustedes su amigo jaga espero que les haya sido de ayuda como les digo no olviden darle like al video comentar suscribirse cualquier comentario duda sugerencia son bienvenidas y bueno pues los veo después subiendo más guías de league of legends desde level 1 más información básica de línea después subiré también de la jungla y de carry espero que les haya gustado chicos me despido con ustedes estuvo jaga y bueno pues hasta la próxima chau